Rodrigo Murray es a quien reta a Frankie. Autos de película. Le encargaron el batimóvil. Lo hizo en tres semanas. Otros no tan sofisticados. Ya me endrogué con los tamales. Y periodismo a gran velocidad. Por adrenalina yo reporté. La guarida del monstruo. Este martes, 11 de la noche, por Unicable.